Acompáñenme por favor al set principal, porque queremos hablar ahora de un tema que en lo particular a mí me toca mucho, en lo sentimental, en lo simbólico como venezolano. Chico, el maltrato que están recibiendo los venezolanos en algunos países. Países que por cierto, a ver, ¿cómo lo digo? Cuando yo pienso en Colombia, cuando yo pienso en Ecuador, cuando yo pienso en Perú, pienso en más de 6 millones de ecuatorianos, de colombianos y de peruanos que están aquí. Pienso en la gran misión Vivienda Venezuela, que ha dado más del 20% de apartamentos a gente de sus países. Pienso en los 500 mil hijos de colombianos que han nacido este año aquí en Venezuela. Pienso en los ambulatorios, hospitales, las medicinas que se le ha dado gratuito a toda esta gente y que no tenemos ni en carpas viviendo fuera de las ciudades, ni tenemos cámaras siguiéndolos a ellos a ver qué están haciendo o no están haciendo. El problema, ¿saben cuál es? Y yo quiero insistir en esto, que aquí hubo una clase dirigente de oposición y aquí hubo medios de comunicación, periodistas, que convencieron a muchos venezolanos que este país no servía para nada y que había que irse a este país. Estoy diciendo yo algo falso, te pregunto yo a ti, chavista, yo a ti, independiente, yo a ti, opositor. ¿Cuántos meses y cuántos años no nos calamos nosotros esa guerra? Que pasando la frontera todo es color de rosa y aquí todo es color de hormiga. Que estaban esperando a los venezolanos en los aeropuertos con trabajo y papeles para que casi dejar de trabajar los ciudadanos de esos países para darle trabajo a los venezolanos. Allá sí hay que pagar gas, allá sí hay que pagar agua y caras y en dólares. Allá sí hay que pagar gasolina, ¿oyeron? Por cierto, y esto yo lo digo, tengo rato que no lo digo, se los dice alguien que a los 17 años tuvo una beca de estudios para estar en Roma 5 años y a los 22 tuvo otra beca para estar en París 6 años. Es decir, yo sé lo que es vivir afuera y lo que es pasar frío porque no tienes gas para pagar la calefacción, ¿oyó? Y no es que voy a agarrar el carro para ir a hacer compras o ir a la playa, no compadre, no te da para la gasolina. O que te lleguen los impuestos a quitarte el 50% de lo que ganas. O que si prendes el gas no prendes la luz. O en Roma y París, ciudades y países que conozco muy bien, Italia y Francia. 11 años de mi vida estuve ahí formándome en filosofía política. Y yo le puedo decir que ninguno de los panas que estuvieron conmigo tienen casa propia, ¿oyeron? Todos viven alquilados. Esa es la verdad de lo que se vive afuera. En el sur de Italia, los abogados hacen pasantías, mis panas abogados hacen pasantías de gratis durante muchos años. Porque no hay trabajo. Pero entonces aquí medios de comunicación y ciertos periodistas y ciertos políticos le quisieron meter en la cabeza a muchos venezolanos que este es el peor país del mundo. No, 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 a mí no me van a venir con esos cuentos. Yo esa me lo conozco, yo vi los 17 hasta los 28 años fuera de este país. Terminando el doctorado me regresé a trabajar en este país y espero morir en este país. Espero, de verdad, porque para eso estudié, para darle todo a esto, a este país. Esto es nuestro, esta es nuestra madre. Muchos venezolanos entonces se fueron. Mientando madres, maldiciendo. Y se encontraron con la realidad. Oro parece, plata no es.